Bienvenidos todos, soy Roberto Guerrero, estamos en Homestead, Miami Speedway, en el Jaguar Performance Academy. Estamos en este momento en el Jaguar F-Type, el S, que es con el motor V6, 380 caballos y es lindísimo el balance que tiene. Voy a ir un poquito más rápido ahora, estoy más afuera, estoy llenando. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En mi cabeza, es el verde, y estamos fuertes. En el campo, en el verde, y nos aceleramos. ¡Suscríbete al canal!